En el marco de conmemoración del Día de las Madres Nicaragüenses, la Policía Nacional celebró, junto a las madres protagonistas de los 153 municipios del país y 10 distritos de la capital, encuentros de reflexión, donde se plantearon las principales problemáticas en materia de seguridad ciudadana. Para nosotros, para nuestro presidente de la República y jefe supremo de la Policía Nacional, es de mucha importancia sus aportes, sus demandas, sus inquietudes para evaluar, reflexionar, validar el trabajo que estamos desarrollando nosotros, su policía y junto con ustedes y bajo el liderazgo de nuestro jefe supremo, el comandante Daniel, seguir mejorando y fortaleciendo la paz, la tranquilidad, la seguridad, la prosperidad y la alegría de toda la familia nicaragüense. A nivel nacional, se realizaron 162 asambleas, donde las madres de familia tuvieron la palabra para expresar sus quejas, demandas y sugerencias a las autoridades policiales. Me pareció muy bien porque así el municipio se pudo expresar y como vio, la policía estuvo atenta a todo lo que se pidió. Y así también agradezco a la Policía Nacional. Yo trabajo en un centro escolar, que es el colegio Rubén Darío número 2, que la policía trabaja mano a mano con el colegio y así esperamos que nos sigan apoyando siempre. Yo soy madre de un hijo que ha andado en droga, ¿verdad? Tiene cuatro años él andar en droga, ¿verdad? Pero hay veces nosotros, las madres, tenemos que solo nosotros le echamos culpa a lo que es la policía, a lo que es más personal. Pero en verdad que el ejemplo que viene de nosotros los padres, ¿verdad? Ver una comunidad con mucha delincuencia, con muchos problemas sociales y no poder hacer nada. Pero esto nos hace ver de que el gobierno, nuestro gobierno nos está tomando en cuenta, está llamándole la atención a los funcionarios como la Policía Nacional para que, vuelvo a decirle, nos tomen en cuenta para darles opinión respecto a qué hacer para estas problemáticas. Reducir accidentes de tránsito y sus secuelas, prevenir adicciones del alcohol y las drogas, fortalecimiento de la seguridad en los barrios y espacios públicos y mejorar la atención y respuesta a la ciudadanía en las unidades policiales, fueron los planteamientos más sentidos por las madres, tareas en las que la Policía Nacional dirigirá su trabajo y esfuerzo para garantizar así la tranquilidad y bienestar de las familias y comunidades.